Baila en el acorde A ver que tal nos va Para confirmar si es cierto Tu figura tan sensual Es que ya me has vuelto loco Yo se que te encanta alborotar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Tienes experiencia en el amor Y prefieres lapsos sin control Todo casual, nada ideal Medio eventual, casi legal Me encanta como es que tu bailas Y tus movimientos me atrapan Si te robo un beso, un reconocimiento No te enojes solamente fue un intento Es que ya me has vuelto loco Yo se que te encanta alborotar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer ser caballero Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Báilale, nena, con Mala, ma Mala, ma Mala, ma Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estás muy linda Como sueles estar Tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Y brindis vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Y brindis vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estás muy linda Como sueles estar Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Y brindis vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Te gusta salir con amigas Y brindis vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Baila nena con Maramá Y tú te pones loquita Y tú te pones loquita Y tú te pones loquita Baila nena con Maramá Qué lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero, de amor tú no pares por favor Y nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, se entiende Basta ya de hacer desear, ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy Qué lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero, de amor tú no pares por favor Qué lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero, de amor tú no pares por favor Y nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, se entiende Basta ya de hacer desear, ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy Qué lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero, de amor tú no pares por favor Qué lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero, de amor tú no pares por favor Báilas nena con Maramá ¡Ajuntos! Tal vez ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío pasarlas contigo Y amanecer a tus pies A veces me pongo celoso y la verdad no somos tal Estoy deseando serlo todo, que estés acompañada Por favor no catalogues como a todos iguales No todos nos comportamos igual que los animales Abrazaste mi tristeza, la sonrisa intercambiamos Ya de entrada nos gustábamos, puede ser que tal vez Ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Tal vez ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Aunque sea complicado, igual quiero estar a tu lado Vernos tiempos ajustados, con amor acumulado Los amores a distancia aumentan la pasión Los besos que se extrañan no tienen comparación Abrazaste mi tristeza, la sonrisa intercambiamos Ya de entrada nos gustábamos, puede ser que tal vez Ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Sé que él te hizo llorar, de eso no quieres hablar No la quiero lastimar otra vez, no Tal vez ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Alceano está volviendo y a tus pies No loatique a tus pies Yo no creo que cuanto a tu pie Y a tus descanso あと es transferida Y amanecer a tus pies No te a BUTKE ¡Eeuu! Me enamoré de quien no pensaba Ya te creía buena y eras mala Siempre para ti la solución Solamente es pedir perdón Dices una cosa y haces otra Pero piensas que nadie lo nota Pero si te digo la verdad Sigue siendo mi debilidad Te amo y odio al mismo tiempo Sé de tus mentiras Pero así sigo casi sin reacción Amo tus caricias, tus besos Me ganas en eso Si estás enfrente caigo en tentación Otra oportunidad me pides Juras no vas a fallar Lo que dices no lo mides O te es fácil de olvidar Lo que hablas no coincide Con tu forma de actuar Aquel tonto enamorado Condenado a perdonar Baila negra con Mama Me enamoré de quien no pensaba Yo te creía buena y eras mala Siempre para ti la solución Solamente es pedir perdón Dices una cosa y haces otra Pero piensas que nadie lo nota Pero si te digo la verdad Sigue siendo mi debilidad Te amo y odio al mismo tiempo Sé de tus mentiras Pero aún así sigo casi sin reacción Amo tus caricias, tus besos Me ganas en eso Si estás enfrente caigo en tentación Otra oportunidad me pides Juras no vas a fallar Lo que dices no lo mides O te es fácil de olvidar Lo que hablas no coincide Con tu forma de actuar Aquel tonto enamorado Condenado a perdonar Baila negra con Mama Mara Mara Me cuesta tanto poder continuar Seguir adelante sin mirar atrás Eres mi pasado que nunca pasó Y yo sigo aquí Sin ti Miro tus fotos en mi celular Me tomo una copa y ya te quiero llamar Sé que lo mismo te debe pasar Porque lo quieres negar Aunque te enamores Vas a estar soñando conmigo Seguiré en tu mente escondido Vivo queriendo en silencio Y perderme contigo Aunque te enamores Vas a estar soñando conmigo Sabes que yo no te olvido Vamos a recuperar este tiempo perdido Perdido Baila negra con Mama Mama No quería alejarme Y no quedó otra alternativa Dejamos planes a medias Toda una vida perdida Dime si tú sientes lo mismo Sé que tu futuro es conmigo Sabes que es verdad Ve y ya no busques nada Aunque te enamores Vas a estar soñando conmigo Seguiré en tu mente escondido Vivo queriendo en silencio Perderme contigo Aunque te enamores Vas a estar soñando conmigo Sabes que yo no te olvido Vamos a recuperar este tiempo perdido 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 Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Ya no estamos en edad De quedarnos con las ganas De delatar la mirada Te lo tengo que advertir No te vas a arrepentir No lo quiero presumir Me hago cargo de tu cuerpo Si me das el sí Vas a volverte atrevida Dejar de ser la inofensiva Párete de la culpa Fue mía Que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida Cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa Fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Lo que empezó jugando Terminó gustando Las caricias entre la noche de copas Provocó que arriesgamos los dos Terminar estando juntos Totalmente obsesionado En un vicio con dolor Vas a volverte atrevida Dejar de ser la inofensiva Párete de la culpa Fue mía Que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida Cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa Fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Dame un besito Que no necesito Y verás Que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Ella me miró y la miré Justo cuando su amiga se fue Pude ver al universo Cumpliendo lo que un día soñé Le doy un montón la timidez Y parece que ella también Y después un bailecito Yo le pedí a lo oído despacito Dame un besito Que lo necesito Y ya sé Que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Dame un besito Dame un besito Y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Dame un besito Que lo necesito Y ya sé Que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Pero ya lo he imaginado Dame un besito Y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Te soy honesto Hace tiempo que yo esperaba eso Perdona vida si hoy te molesto Pero sé que esto no es casualidad Pero sé que esto no es casualidad Y no soy modesto Pero sé que no soy como el resto Y sin pretexto Contigo me veo bailando de viejo Ella me miró y la miré Justo cuando su amiga se fue Pude ver al universo Cumpliendo lo que un día soñé Deja un nuevo la timidez Y parece que ella también Y después un bailecito Yo le entendía lo oílo despacito Dame un besito Que lo necesito Y ya sé Que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Dame un besito Y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Dame un besito Que lo necesito Y ya sé Que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Dame un besito Y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Eh Bueno No Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Ni me en el besito No te arrepentirás 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 Me enamoré de quien no pensaba Yo te cría buena y eras mala Siempre para ti la solución Solamente es pedir perdón Dices una cosa y haces otra Pero piensas que nadie lo nota Pero si te digo la verdad Sigue siendo mi debilidad Te amo y odio al mismo tiempo Sé de tus mentiras Pero aún así sigo casi sin reacción Amo tus caricias, tus besos Si me ganas en eso Si estás enfrente caigo en tentación Otra oportunidad me pides Juras no vas a fallar Lo que dices no lo mides O te es fácil de olvidar Lo que hablas no coincide Con tu forma de actuar Aquel tonto enamorado Condenado a perdonar Me enamoré de quien no pensaba Yo te cría buena y eras mala Siempre para ti la solución Solamente es pedir perdón Solamente es pedir perdón Dices una cosa y haces otra Pero piensas que nadie lo nota Pero si te digo la verdad Sigue siendo mi debilidad Te amo y odio al mismo tiempo Sé de tus mentiras Pero aún así sigo casi sin reacción Amo tus caricias, tus besos Me ganas en eso Si estás enfrente caigo en tentación Otra oportunidad me pides Juras no vas a fallar Lo que dices no lo mides O te es fácil de olvidar Lo que hablas no coincide Con tu forma de actuar Aquel tonto enamorado Condenado a perdonar Baila en el acol ¡Vamos! ¡Mara!